Hablando de ella, el año pasado hubo 124.000 denuncias, porque como nosotros son del Ministerio del Consejo, de las cuales en ciencias asesoritorias hubo 4.789, setencias condenatorias 14.147, y no tenemos el 9%. Sobre ese, a lo mejor todas son en Madrid y en la Casa de Castilla, pero es que es la realidad del Consejo General del Poder Judicial. Sobre seguimientos libres hubo 5.866, y sobre seguimientos provisionales hubo 42, un 49.222. Y esos son los números. Perdona, yo no discuto eso. Además, he hecho referencia a los datos del primer trimestre de este año. Yo las estadísticas he dicho que no me gustan estudiantes estadísticas, ni me ha de miedo a decir algo. Pero como yo las conozco, que no hay muchos años. Yo lo discuto y sé lo que has dicho, pero mis datos eran escuetos sobre el primer trimestre y sobre cosas que he obtenido en el Ministerio Observatorio que creen que tiene una realidad. Gracias.